Entre el 10 y el 12 de marzo, la Universidad Adventista del Plata contó con la visita del pastor Stanley Arco, presidente de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También tiene esa importancia de una manera nueva, de una manera de crear innovación para poder buscar, redimir a través de la educación. El universitario es lo que más soñamos en tener en el liderazgo de la iglesia, porque el universitario es idealista, quiere lo mejor y siempre está innovando y busca hacer siempre lo mejor, con cosas novedosas. Así que el universitario tiene parte importante. Además de tornar la iglesia viva y alegre, él tiene una misión y acepta retos, desafíos. Queremos el universitario adventista comprometido con todo lo que comprende la iglesia adventista. Bueno, la UAP para nosotros es el centro principal que tenemos en Sudamérica con esta visión de misión. Ven claramente que cada alumno que aquí entra tiene un papel más do que tornarse un buen profesional, tiene un papel de misión. En el periodo en que está estudiando puede tornarse un misionero y al mismo tiempo cuando termine, puede ser un misionero en donde esté, trabajando o mismo dedicando un tiempo de su vida al servicio de algún lugar del mundo. Entonces la UAP tiene un papel importantísimo. Tanto que el tema central que surgió de acá es I will go, yo voy, yo iré. Y eso es importante para considerar y seguir considerando con lo que es Universidad Adventista del Plata. Bueno, primeramente a los universitarios yo quisiera decirles que primero la oración tiene que ser parte de la vida espiritual de ustedes. Cada día oren al Señor, orad sin cesar. Segundo, tomen la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser parte de sus vidas. En la mañana al estudiar, llevando a las actividades, a la sala de clases o adonde estén, la Biblia tiene que ser el libro maestro, el libro guía para sus actividades. Tercero, no dejen de hacer amigos. Amigos es importante. Las amistades les ayudan a fortalecer esos días que muchas veces están lejos de los padres, lejos de los otros amigos de su ciudad o de donde estén, pero los amigos te ayudan a eso y te van a hacer una verdadera familia. Con eso, sueñen con la eternidad, con la venida de Jesús. No dejen de predicar a través de su propia vida y ser Jesús a las personas. No dejen de predicar a través de su propia vida y ser Jesús a las personas.